como también te lo que es lo que es lo que es lo que ya sabe estamos aquí rodando con aster for y california puse la cámara hacia adelante para que puedan vinimos a recoger gasolina el cosco si me explico ya todo el mundo sabe que la gasolina está cara así que tan siquiera ha buscado una gasolina resistente es una buena gasolina la de cosco miente ya sabe miente buena tarde mismo aster for y california rodando con el aster for y california ya teníamos dos temas en antes pero lastimosamente el sol el sol le pegó le está pegando muy duro al al celular con el vidrio el reflejo del vidrio y la y se apaga sólo el celular no se quita el vídeo cuando uno está grabando no sabe que ya el celular está haciendo el poder con la batería y entonces el sol pegándole empieza a ser yo no lo que hace frío y hace calor todavía está el clima los dos climas todavía están ahí así que estaba grabando en antes no dándole la noticia lamentable noticia de de un colega youtuber no de un muchacho youtube es de estatura pequeña puertorriqueño se hacía llamar el primo de hench y ese era el nombre de él en youtube puede que en otras páginas instagram twitter no sé cuántas páginas más él tenía pero yo lo veía a él en youtube no y el nombre él era el primo de hench y algo así se accidentó manejando moto lamentablemente perdió la vida un manejando moto cuatro llantas murió aquí en eeuu creo que en el área de filadelfia o clívera uno de esos lugares que lo invitaron a él de puerto rico lo invitaron aquí a eeuu no sabe que el puertorriqueño después de venir a eeuu cuando le da la gana no ellos se consideran americanos no pero él siempre estaba en puerto rico era su patria y que siempre estaba ahí lo invitaron hace varios vídeos a discoteca y como ya él era influencer de youtube y de varias páginas a él lo invitaron acá a eeuu no para que viniera acá a pasar un rato con la gente y hace varios propaganda y lastimosamente perdió la vida se estrelló el solo contra un van parado en la calle el van estaba parado en la calle y el de una moto cuatro llanta una moto cuatro llanta sin casco se reventó el cráneo miento las piernas sabe que él es una l de esa de estatura pequeña pero puede que tenía veintipico de años pues le eso de estatura pequeña lastimosamente perdió la vida se debarato miento se debarato se dio muy duro muy duro se dio se dio el primo de henchie puertorriqueño le encantaba hacer willy le encantaba levantar la moto como le gustaba levanta moto pase willy y era bueno era bueno el muchacho era muy bueno pero lamentablemente perdió la vida pero porque yo le estoy hablando a ustedes de él porque yo era yo miraba su vídeo yo era fans de él créanme lo miento yo era fan de él y latimosamente el muchacho perdió la vida manejando motos y yo se lo estoy diciendo a ustedes hace tiempo a mucha gente estoy viendo mucha gente mandando motos sin casco ojalá ojalá le llegue mi mensaje a todos esos colegas que están manejando motos no que está manejando motos sin casco están rompiendo la ley las reglas están rompiendo la ley es la ley es usar su casco si me explico es la ley usa el casco y la gente no lo está usando lamentablemente y el compañero colega colega de moto porque él maneja moto yo manejo moto ahora siendo youtuber el de la youtuber ya famoso yo soy nuevo pero yo veía los vídeos de él y lamentablemente el primo de henchie perdió la vida solo solo él no se estrelló de carro con moto no él solo se estrelló con un carro parado el solo lastimosamente no pero bueno que descanse en paz sé que ya está en el cielo trató de levantarse en el piso yo vi yo vi el vídeo que estaba tratando de levantarse del piso él solo con todo el cráneo reventado y la gente lo que estaba haciendo era grabar 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 y lastimosamente no lo pudieron ayudar pero no lo podían ayudar en la realidad no lo pueden ayudar cuando una persona se accidenta no lo toque no lo toque porque lo puede lo puedes quebrar más lo vas a quebrar o lo le parte malo hueso le mueve algo que no debe de mover y ese peligro aquí en estados unidos move a alguien sin llamar 9-1-1 es peligroso lamentablemente el compañero perdió la vida no y que se puede hacer de me voy a echar gasolina miente ahí le debo el vídeo no y que se puede hacer de mi silencio no y que se puede hacer de mi silencio no y que se puede hacer de mí también me hechí y cuando me encanta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ve qué es lo que él hacía? Ya estaba famoso influencer. Entonces, ¿cómo él empezó a ser influencer? ¿Cómo consiguió toda esa vista? ¿Cómo quedó siendo famoso? Usted pone en el primo de Genchi. Y le va a salir los sucesos que acaba de pasar, ¿no? La muerte de él. Pero latimosamente perdió la vida. Sin casco. Y yo le recomiendo a todo el mundo, pónganse su casco, miente. Pónganse su casco. Si va a manear moto, ponte tu casco. Ponte toda tu ropa, sexto y tu guante. Con todo lo que tiene que ponerte. Así que ya sabe, miente mi MasterFory California rodando, ¿no? Estamos aquí rodando en la nave. Haciendo un par de mandaditos, echar gasolina. En el carro. Ahora más tarde tengo que echar gasolina en la moto. Y así, ¿no? Le voy a enseñar ahora para que sepa. ¿Dónde está la cámara del lado de acá? Vamos a ver, del lado de acá. La gasolina en el Costco. Mira, y ya había gasolina. Para que le digo a ustedes, miren el precio. Este es el precio de la gasolina. 59.41. El precio de la gasolina. Y ya había gasolina. Si me explico. Ya había gasolina por la mitad. Ya había gasolina por la mitad. Y uno tiene que siempre tener el tanque lleno. Por cualquier precaución. O cualquier seguridad. O cualquier corre-corre. Como uno hizo en su país. Cualquier cosa. Y lastimosamente salió ahora mismo a 59 dólares. O sea que. Cuando la economía está buena. Ni siquiera. Ni siquiera. Este carro. Llega a 43 dólares. Nada más llega hasta 43 dólares. Tanque vacío. El tanque vacío. Llega a 43 dólares. Este carro. Con el tanque vacío. Si me explico. Ahora el tanque estaba por la mitad. Yo he hecho más gasolina ahora. Con la economía mala. Y está por la mitad. ¿Qué sería si tuviera vacío? 70 dólares. 80 dólares. Te sale la gasolina con el tanque vacío. Créanlo. Pero. No se puede hacer más nada. Todo lo que se está viviendo. Y hay que cogerla toda. No se puede hacer más nada. Para que todos sepan. Ok. Ya saben. Miente. El mismo. Este foro y california. Y vamos a esta transmisión. Porque la calor. Le va a pegar el celular. Y. Se va a apagar solo. Ok. Miente. Bye. Bye.